Vamos a pasar a mi provincia, mi pueblo, San José de Ocoa. Miren, en esta ocasión voy a hacer una denuncia. Me enviaron un video y yo lo quiero poner acá mientras hablo, y es con respecto a la justicia en San José de Ocoa. Ese video me lo hicieron llegar, no sé si ese video es de ahora o es del año pasado, y me lo hicieron llegar y le pusieron ahí poder judicial porque yo he hecho algunas denuncias con respecto a la justicia en San José de Ocoa, que está prostituida. Y ahí me hacen llegar ese video y me dicen que el señor de Polo Chez Rojo que está bailando es abogado y que las personas que están ahí bailando con él pertenecen a la justicia en San José de Ocoa, al poder judicial, a lo que tiene que ver con los jueces y con las fiscalías. Entonces, ¿por qué me hacen llegar esto? Porque según la ley, estas personas no pueden mezclarse con los abogados. Hay un juez, o había un juez allá en San José de Ocoa, muy mencionado, que por estas situaciones fue suspendido por tres meses y fue trasladado a San Cristóbal. Pero al parecer la situación sigue pasando allá y los municipios lo que me dicen es que ellos no se sienten seguros cuando van a la justicia porque muchas veces llegan allí y el abogado que tienen en contra es un abogado que bebe, que viven haciendo fiesta y que viven haciendo coro con las personas del poder judicial y con los jueces. Entonces, si ellos dicen que esto está pasando, entonces necesitamos, por favor, a la Suprema Corte, a Miriam Germán, ya hechos esta denuncia, que pongan asunto en eso. Porque entonces los ciudadanos no sienten seguridad de la justicia. Entonces, por favor, asunto ahí, asunto ahí en Ocoa con el tema de la justicia. El año pasado hicimos varias denuncias. Entonces, estamos en enero, vamos a comenzar así en Ocoa. Estamos en enero, vamos a comenzar así, con las mismas situaciones. Y me dicen que esto es por el cortubernio también de las instituciones de allá, de los funcionarios de allá. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Ahí me dicen también que hay creo que dos regidores que también están nombrados en otras instituciones. Me dieron los nombres, voy a investigar, voy a ver si esto es posible o si no es posible. Entonces, vamos a comenzar así ya en enero. Así no. ¡Suscríbete al canal!